Bateria vista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Ayer pregunté por ti, pa' saber cómo te va Me dice que está feliz, si al canto de aquí pa' allá ¿Qué tiene que ser feliz? Esista y en Panamá, pasea de beber y kill Yo ya sé que tiene pan Pero te he llegado mensajes de texto Que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y cuando lo leo le digo que es esto No diga que cambia tu amor por su puesto Bateria vista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Si no es conmisa, ni la dorada, entonces duda Pa' enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Yo ya no pensaba que le beso Que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y cuando lo leo le digo que es esto No diga que cambia tu amor por su puesto Bateria vista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Si no es conmisa, ni la dorada, entonces duda Pa' enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Lo tuyo es solo billete, el barco, la casa, el carro y el avión Lo que me va a hacer, te haga más fuerte en nuestra relación Lo tuyo es lo sin interés, es que no es tu pideces, viaja en el tirón Lo que es cuando te beses, porque por la veces que no da amor Bateria vista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Si no es conmisa, ni la dorada, entonces duda Pa' enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Oye papi, toma lo tuyo, esto es ¡Oh! ¡Qué mejor! Hay materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Si no es conmisa, ni la dorada, ya dejo es arte Si aquí no hay plata, se acabó